¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Espero, espero que lo estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo saltar la cuenta de Google en nuestros dispositivos móviles Samsung. Esto funciona para casi todos los equipos Samsung. En este caso, yo les estaré dejándole una lista aquí abajo. Y este método nos va a funcionar tanto como para Samsung, con procesadores MediaTek, como procesadores Snapdragon y Exynos. Así que, empezamos. Bien, muchachos, antes de hacer el FRP, hay unas condiciones al cual nosotros tenemos que tener en cuenta, que son las siguientes. Primero que todo, el teléfono tiene que estar recién, recién formateado. No podemos haber, de hecho, intentado otros métodos anteriormente. Tienen que irse a Recovery y formatearlo. Segundo, este método vamos a necesitar de una computadora y también de un cable tipo C o el que sirva en nuestro teléfono. Y tercero, no tener una SIM card metida en la parte de arriba. No necesitamos tener señal, sino Wi-Fi. Es muy importante tener esto en cuenta. Y ahora sí, con estas condiciones ya podemos empezar. Bien, muchachos, aquí como pueden ver ustedes, aquí en la parte de arriba, a mí me sale el candadito. ¿Qué quiere decir que el teléfono se encuentra bloqueado con cuenta de Google? Por favor, no pasarse ningún paso. Les repito, muy importante. Vamos a darle en inicio. No se salten ninguno de estos pasos. Aceptamos término y condiciones. Como pueden observar ustedes, este teléfono tiene la última versión de Android. En este caso funciona para Android 15, Android 14. Y como pueden observar, ya me sale el aviso que se intentó realizar un restablecimiento no autorizado. Conectarse a una red de Wi-Fi para la activación. Nos va a pedir cuenta de Google o el patrón que tengamos. En este caso, muy importante, voy a darle a aceptar. Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi y cuando se esté conectando le vamos a dar hacia atrás. Listo. No le vamos a dar en siguiente porque no nos va a funcionar el método. En este caso vamos a agregar una red Wi-Fi. Y aquí la vamos a agregar, lo voy a dar que conectar. Y vamos a darle atrás, ¿vale? Varias veces. Vamos a darle atrás, 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 atrás. Antes de que nos salga el menú este, vamos a seguirlo forzando. Y listo. Ya le dimos todo hacia atrás. Listo, muchachos. Ya teniendo esto, simplemente vamos a dejar el celular quietecito. Y vamos a ir a la computadora a descargar dos programas que son completamente gratuitos. Y bien, muchachos. Ya estando aquí en la computadora, como les dije, estos dos programas son completamente gratuitos. Son free. No incluyen ninguno de pago ni nada por ese estilo. Así que simplemente vamos a abrir nuestro navegador favorito. Y vamos a poner en el navegador Ney Fredomar, tal y como se llama este canal. Y lo vamos a dar en buscar en Google. Aquí lo tenemos, Ney Fredomar, sitio web oficial. Mucho cuidado. Que diga neyfredomar.com. Esto para evitar estafas o programas con virus. Y una vez dentro de él, les recuerdo que tienen que tener desactivado el bloqueador de anuncios. Si no, no les dejará navegar en la plataforma. Vamos a darle aquí un clic. Esto sería como un anuncio. Lo saltamos y le damos saltar. He llegado a caso que les aparezca así en pantalla negra, ¿no? Listo. Aquí en el navegador vamos a escribir VPN. Vamos a darle en Enter. Y vamos a descargar el Petsiphon o Petsiphon, como ustedes lo quieran pronunciar. También lo podemos buscar así en el buscador. En vez de VPN, podemos buscarlo también así como Petsiphon. Vamos a entrar para Windows. Y aquí simplemente vamos a dar lo que dice Open y vamos a descargarlo. Y bien muchachos, aquí tenemos. Vamos a abrir el WinRar. Aquí tenemos el programa. Nosotros podemos sacarlo al escritorio, extraerlo. Yo directamente lo voy a ejecutar desde acá. Como pueden observar ustedes, es un VPN. No les van a cobrar nada. No tiene que iniciar sesión de nada. Simplemente vamos a agarrar Estados Unidos o Mejor Rendimiento. Yo les aconsejo Estados Unidos para este proceso. Le vamos a dar en Conectar. Y listo. Ya estamos conectados. Vamos a cerrar esto. Y ya con esto simplemente podemos minimizarlo. Lo único que necesitamos es estar en Estados Unidos. Vamos a volver a abrir otro navegador. No el mismo. Y vamos a poner otra vez Neyfredomar. Aquí lo tenemos. Vamos a darle en Neyfredomar Web Oficial. Ya estando aquí en True, vamos a descargar el programa que se llama SunFlash. Justamente así. Yo igualmente les dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción. Para que van a descargar uno de ellos. Vamos a darle aquí. SunFlash última versión. E igualmente vamos a darle en Open para descargarlo. Nuevamente Open para descargarlo. Y estando aquí simplemente lo vamos a descargar. Pero antes de descargarlo muchachos, este programa lo detecta como virus. Así que es muy pero que muy importante nosotros desactivar el antivirus. Y para eso vamos a entrar a nuestro antivirus. Si tienen ustedes Windows Defender. O si tienen el antivirus que ustedes contraten. Vamos a activarlo de momento. En este caso nos vamos a ir. Y vamos a desactivar cada uno de estos. ¿Vale? Ustedes pueden tenerlos hacia acá emprendidos. Yo los tengo desactivados de momento para este tutorial. Si no, no les dejarán ni descargar el programa. Ahora sí, vamos a proceder a descargarlo. Y una vez lo descarguemos, tan solo abrimos el WinRare. Exactamente igual. Y podemos ejecutarlo. En este caso podemos extraer la carpeta. En donde nosotros queramos. Yo voy a extraerla en nuestros documentos. Y aquí muchachos ya las traje. Aquí tenemos el programita. Y vamos a abrir justamente este que estamos viendo acá. Que es como moradito. Le vamos a dar doble clic. Le va a pedir permiso de administrador. Le damos que sí. No se preocupen. No tiene virus. Aquí está verificando si es la última versión. Y simplemente accede. Si a ustedes se les queda cargando. Les hará una carita triste. Que no avanza significa que los servidores están muertos. Están caídos. Les recomiendo intentarlo más tarde. Porque este programa trabaja sobre servidor. Como les digo es completamente gratuito. De momento no he iniciado sesión. Como pueden ver ustedes. Pero es lo que hay. Y es lo que tenemos. Vale muchachos. Simplemente nosotros vamos a utilizar cierta versión. En este caso para el A55 celulares que sean de Estados Unidos. O que tengan procesadores Exynos o en Snapdragon. Vamos a utilizar la casilla número 3. Y para aquellos que tengamos procesadores MTK. Vamos a utilizar la primera casilla. Los que tienen MTK. Pues son los A04. Hay unos A14. La gama normalmente baja, media. Tiene procesador MediaTek. En este caso como es un A55. Haremos esta. Y ahorita más adelante vamos a explicar cómo se hace con este método. Para esto nosotros muchachos vamos a irnos a nuestro teléfono. Estando en la pantalla de inicio. Simplemente vamos a conectarlo a la computadora. Lo vamos a dejar quietecito en la mesa. Y simplemente vamos a seleccionar la última casilla. Que sería esta. Vamos a esperar a que lo reconozca. Si ustedes no lo reconoce. Yo les estaré dejándoles también los drivers de Samsung. Que son los controladores. También aquí abajo en la descripción. Para que vayan, los descarguen y los instalen. Para que sus teléfonos sean detectados por la computadora. Como pueden ver ustedes. Aquí dice que el FRP está bloqueado. El primer paso estuvo bien. Está haciendo el boteo. Y aquí están los que a esperar. El programa hace prácticamente todo solito. Como les digo. Esto puede que te funcione. Puede que no te funcione. Ahorita en el siguiente te voy a enseñar otro método. Así que si a ti no te funciona este método. Puedes saltar un poquito más adelante. Que estaré haciendo la explicación. Aquí como pueden ver ustedes. El teléfono está encendiendo. Estoy tratando de no cortar cámaras. Simplemente solo cámara rápida. Ok. Di ok. Cuando dé ok. Un dato para muchos de ustedes. Si les da ahorita fail o error. No se preocupen. Simplemente lo vamos a dar en inicio. Y para los que les apareció en verde. O lo que sea. Simplemente vamos a darle en acepto. Lo vamos a dar en configuración manual. Y vamos a hacer el método desde acá. Y cuando ya esté en ok. Lo vamos a dar en siguiente. Listo. Yo en este caso. Yo ya lo probaba en este celular. Si me funciona. Voy a darle siguiente. No se preocupen si le sale fail. Como pueden ver aquí en la parte de arriba. Aparece todavía el candadito. Por eso es importante estar conectados a una red Wi-Fi. Le vamos a dar aquí en ajustes luego. Hay que empezar a preparar el dispositivo. Esto puede tardar un poquito. Dale aquí ya está haciendo las comprobaciones. Vamos a ver si el tutorial funcionó. Vale. Aún aparece el candadito. Pero deja la opción de emitir. La vamos a dar en omitir muchachos. Le damos omitir. Vamos a darle que no deseamos una copia. Y como pueden ver ustedes. En la parte de arriba ya se desapareció el candado. Volvemos a darle en omitir. Omitir. Y ya como pueden ver ustedes. Se ha saltado la cuenta. Vamos a darle en omitir. Saltar de todos modos. Y como te digo. Si a ti no te funcionó. Volve y te pide el patrón. Y la cuenta de Google. Ya ahorita vamos a ver otro método que puede funcionar. En este caso vamos a saltar esto. Y listo muchachos. Como pueden observar ustedes. Ya el teléfono quedó desbloqueado. Yo les recomiendo. Muy muy pero que muy recomendado. Es irse a los ajustes muchachos. Y formatear el teléfono a través de acá. Listo. Para que no les dé ningún problema. Ni se bugue el sistema. Ni nada por ese estilo. Y aquí yo lo voy a restablecer muchachos. Y ya se empezó a formatear. Con esto nos quitamos ese dolor de cabeza. Si el tutorial funcionó o no. Voy a esperar a que encienda. Voy a configurarlo. Y vamos a ir a la parte 2. De cómo hacer la segunda opción. Que te puede funcionar también en tu teléfono. Si esta primera opción no te funcionó. Vale muchachos. En el paso número 2. Aquí ya el teléfono encendió. Encendió formateado. No tiene el candado ya. Si se fijan. Está completamente desbloqueado. Les voy a enseñar cómo sería en el paso número 2. Ya que no cuento con otro Samsung. Para poder enseñarle. Pero aquí les explico. Simplemente vamos a desconectar un momento el computador. El programa si lo teníamos abierto. Les sugiero cerrarlo y volverlo a abrir. Aquí lo estamos ya ejecutando. Listo. Ya detectó. Y aquí ya está nuevamente el programa. Vamos a ir aquí arriba a útiles. Y vamos a seleccionar la primera opción. En este caso lo que tenemos que hacer. Es vamos a reiniciar nuestro celular en modo downloading. Para esto vamos a apagarlo. Volumen abajo y la tecla de power. Lo vamos a apagar. Y muy importante. El cable debe estar conectado a la computadora. Vamos a poner volumen arriba. Volumen abajo. Las dos al mismo tiempo. Y conectamos el cable. Así de esta manera. Y ya estaríamos en modo downloading. Aquí tan solo que nos queda darle una sola vez volumen hacia arriba. Y ya estaríamos en modo downloading. Ahora en nuestra computadora simplemente vamos a usar la primera opción. Que sería Samsung MTP-FRP Odin. Le damos un clic. Lo detecta. Y aquí comenzaría con el proceso. En este caso ya les dije en este celular no va a funcionar. Porque tiene un procesador que no es MediaTek. Que no es MTK. Aquí simplemente le va a aparecer OK. El teléfono se va a reiniciar. Y ya estaría completamente saltado. En este caso si a ustedes no les funciona. Y se quedan acá. Simplemente con volumen abajo y la tecla de Power salimos de modo download. El método a mí no me va a funcionar. Eso sí. Muchas veces tarda hasta 3 minutos en iniciar este proceso. Yo ya lo probé como les dije. A mí no me funcionó. Así que simplemente voy a iniciarlo. Y con eso muchachos. Ustedes también van a poder saltar la cuenta de Google de manera gratuita. Para aquellos que no les sirvió ninguno de estos métodos. Ya lastimosamente les tocaría con un método completamente pago. Si ustedes quieren tener un servicio premium y súper barato económico. Para saltar una cuenta. Ya sea de Samsung, de iCloud. Aquí abajo en la descripción de este video. Estarían dales un enlace a WhatsApp. Ahí hay un grupo. Ahí pueden solicitar un servicio de manera remota. Confiable y con garantía. Si no le funciona le devolvamos su dinero. Pero está 100% garantizado el trabajo. Trabajamos de manera remota. El único requisito es que ustedes tienen que tener también una computadora. Para nosotros poder acceder. Tú solo conectas el teléfono. Y nosotros hacemos los saltados. Ya sea como les digo de iCloud. De cuenta de Google. Y todo lo que ustedes necesiten. También los que son miembros del canal. Acceso número 3. Tienen un descuento mucho más grande para esos procesos. Más adelante un futuro. Vamos a ver si los miembros del canal. Van a poder acceder a aplicaciones de paga completamente gratuitas. Si tienen la membresía activada. Pero eso ojito aún no está. Son planes a futuro. Así que no olviden activar la campanita de notificaciones. Suscribirse. Y dejar ese poderoso like para el apoyo. Aquí simplemente voy a continuar. Terminar yo el tutorial. Vamos a aceptar esto. Dale que no. Ya nos deja omitir. Si se fijan. Le damos en siguiente. Y el celular quedó completamente libre. Muchachos. Como les digo. No se preocupen si a este no les funciona. Si necesitan ayuda. Ya saben. Van allá al enlace. Y ahí les podemos dar asesoría. Y listo muchachos. Como pueden ver. El tutorial funcionó. El bypass fue correctamente ejecutado. Así que vuelvo y repito. No olvides regalarme su poderoso like. Si te funcionó. Activa la campanita de notificaciones. En todas las notificaciones. Para que te lleguen más tutoriales como esto. Seguirme en todas mis redes sociales. Que estarán aquí abajo en la descripción. También por aquí en pantalla. Los nuevos seguidores. Mil pero que mil gracias. Gracias por ese apoyo. Bienvenidos sean. También a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo. Ya les dije los beneficios que tienen. Si de acción. A nivel 3. Van a tener asesoría personalizada. Ayuda consultada de cuenta. Si es posible. Gratuita. Si no. Se les dejará un precio muchísimo más barato. También los vistos por aquí. En pantalla. Como root. Para cualquier Samsung. Modelos 2024. Y más videos. Que sé que les va a gustar. Y como con todos mis videos. No me gusta demorarlos. Y hasta la próxima. Chao. Chao.